Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí en el nuevo Meetup, el noveno, de How to Hire the Best University Talent, el 19 Talent Meetup. Vamos a hablar hoy, a ver si puedo pasar bien. Yo creo que sí. Vamos a hablar, tenemos la suerte de contar con empresas como Vircel, que nos han dejado la información, con Gabriela, la doctora Gabriela Russo, que está aquí con nosotros, que nos va a hablar de Amif Park Labs, y con Abos, la doctora también Esther Katanis. Y luego hablaremos, Antonio y yo, primero de lo que es el contexto, y luego haremos algunas conclusiones al final. Básicamente, estos programas también están dentro del contexto de un proyecto europeo que os hemos contado que termina el plazo el 28 de febrero, y ahí tenéis la URL, y nada, simplemente recordaros que es muy interesante, si queréis aplicar como solucionadores del programa de InnoCore Challenge, pues tenéis la opción de ganar 3.000 euros y solucionar problemas a diferentes empresas a nivel internacional. Y ya sobre todo, Antonio también tiene mucha experiencia en todos los alumnos que han estado en Vircel, pero comentaros que Vircel es una empresa que está creciendo muchísimo, se han contado la actividad que le ha salido una reunión profesional de un cliente, y claro, eso ha tenido que salir corriendo a la una y ya no podía venir con nosotros. Pero es una compañía de biotecnología especializada en el desarrollo y producción de reactivos para el diagnóstico listo para usar, sobre todo para el diagnóstico de enfermedades infecciosas en humanos con diferentes tecnologías, desde diferentes tejidos de cultivos celulares, como los más innovadores de biotecnología molecular. Por ejemplo, PCR, ¿no? O sea, tienen muchísima gama de equidiagnósticos. Ha estado en el mercado a nivel mundial, pensad que están distribuyendo productos a más de 90 países de los cinco continentes, tienen todas las aprobaciones, trabajan de forma muy eficiente, y tienen la producción in-house de todos los anticuerpos necesarios para el desarrollo de sus kits. Y hace que Vircel sea capaz de trabajar con independencia de sus proveedores. Eso le da un poder y unas posibilidades muy importantes, porque si no tendrían que estar dependiendo de los proveedores. Y esta peculiaridad le hace que sea una compañía muy flexible y capaz de garantizar la calidad de sus productos. Está muy preocupado siempre con todas las normas de calidad, está todo en GNP, y bueno, tiene mucha experiencia, hay muchos alumnos de Bioenterprise que han estado en esta empresa y con muy buenas experiencias, claro, Antonio nos contará un poco más. ¿Qué es lo que buscan? Pues ahora mismo están buscando a una persona y que tenga skills o habilidades de conocimiento de laboratorio de investigación y desarrollo, de project management skills, luego que esté interesado en microbiología, aplicada a la ciencia y en transferencia de los resultados de investigación y desarrollo al mercado. O sea, cómo llegar de esa investigación, que es fundamental y que es lo que trabajamos mucho en el parque, cómo conseguir que esos resultados de investigación y desarrollo lleguen a la medicina estándar, lleguen al mercado y sirvan para, como ellos han hecho, que han vendido muchísimos kits para COVID y para tantas otras enfermedades. Su actividad y su línea de investigación para esta participación de los estudiantes de máster se basa en humanología, biología molecular y proteómica. Y aquí tenéis el contacto del director de recursos humanos, Manuel Dorador, que es la persona con la que os podéis poner en contacto si estáis interesados en hacer prácticas en esta empresa. Antonio, seguro que tú tienes particularidades porque ha habido casos incluso que han contratado, ¿no? Después, Virtel, alumnos de Bioenterprise. Entonces, no sé si quieres comentar algo, porque es una empresa muy interesante y que se aprende mucho. Sí, sí. Gracias. Sí, yo he comentado que las líneas que ofertan son las clásicas que han venido ofertando todos los años de inmunología, de biología molecular y de proteómica. Lo cierto es que las personas que han estado allí en años anteriores, pues han hecho un poco de todo. Aunque en esta empresa ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Es decir, que ellos desarrollan test de ELISA para diagnóstico de muchas cosas, pero basado en obtener su propio anticuerpo si hace toda la proteómica necesaria. Y por lo tanto, es un poco así, ¿no? Es decir, es un toto revolúton. Pero así están funcionando. Tienen unas instalaciones muy modernas y, bueno, las personas que han estado allí han estado siempre muy contentas. Yo extendería esto a todas las empresas que participan, porque todo el mundo, hasta ahora, no hemos tenido nunca a nadie que se haya quejado de ninguna empresa. Y la verdad es que he de agradecer a todo el mundo. Estoy viendo a Abriela el esfuerzo que se hace por enseñar, porque ninguna de estas personas cobra. Es decir, que esto es prácticamente gratuito en todos los sentidos. Sí, yo no sé si alguien quiere que, no sé, preguntar alguna cosa, pues en la medida que yo pueda, encantado. Pues muchas gracias, Antonio. Si hay alguna pregunta, el momento. Bueno, eso me sorprende, ya que no lo iba a decir después, pero lo digo ahora. Me sorprende que la gente no acuda a estas reuniones para saber qué cosas hay, para enterarse y aprender. Como decía, y ahora, pues bueno, hay algunos que ya tienen la idea bastante clara, pero por esa misma regla de tres, pues a lo mejor si hubieran leído un libro no tenían ni que venir a hacer el máster. ¿Para qué? Si así no hay necesario. Me parece un tremendo error no aprovechar las oportunidades que le brindamos, pero cada uno allá con su responsabilidad, con lo que hace. Para mí es realmente frustrante ver que hace uno el esfuerzo, o se hace el esfuerzo para comunicar, para dar, y luego después la gente se lo toma esto, pues eso, yo ya resuelto mi vida por lo demás que le den. No sé, me parece una posición muy poco profesional y muy poco razonable. Bueno, vamos a seguir ahora, Antonio, que tenemos la suerte de tener aquí a Gabriela Russo. Es que realmente el tiempo de estas personas fue muy valioso, ¿no? Y por eso lo dice Antonio, que le gustaría que tuvierais la capacidad o la oportunidad de ver a cuantas más gente mejor, ¿no? Y bueno, Gabriela es doctora en farmacia por el Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica, ya es licenciada también en farmacia, ha hecho un máster en desarrollo, investigación, control e innovación de medicamentos en la Facultad de Farmacia de Granada, y es máster en dirección de proyectos de innovación. Ahora mismo ella es la responsable de IMAGD, perdonad que voy a pasar la diapositiva. ¿Se ve? Sí, ¿no? Sí. Se ve bien, ¿no? Sí. Ella es la responsable de IMAGD y dirección de proyectos de AMISFAR, y en su trabajo diario, pues hace desarrollo de formulaciones tópicas y estériles, gestión y coordinación de ensayos clínicos con entes públicos y universidades, revisión, aprobación de documentación y guías de producción, redacción, actualización, revisión de informes de PNT, EIP, y soporte en los diferentes proyectos relacionados con el Departamento de Garantía de Calidad. Y Gabriela, muchísimas gracias por estar con nosotros, una empresa muy interesante también, que hemos tenido la suerte de que muchos alumnos de Bioenterprise también han pasado por vosotros y ha sido una experiencia única. Así que muchas gracias. Tú me vas diciendo. Muchas gracias a vosotros. Vale, pues entonces si queréis, si lo voy exponiendo en español, ¿vale? Si no hay, digamos, nadie que hable en inglés. Y bueno, aquí estoy hoy para introduciros un poco a AMISFAR y daros a conocer las oportunidades que hay para hacer un poco las prácticas o el TCM aquí con nosotros. AMISFAR es una empresa farmacéutica y cosmecéutica que está en Granada y se dedica al desarrollo, a la investigación y al desarrollo y a la fabricación de cosméticos. Tiene, está avalada por más de 35 años de experiencia creando fórmulas para el skin care. Y en general nuestra visión es lo que es la investigación y el desarrollo sobre ingredientes y sobre fórmulas nuevas. Trabajamos todo esto con una metodología y una serie de procesos que nos lleva a desde la idea o el concepto de producto final hasta pues lo que es directamente la presencia en el mercado. Deciros también que tenemos presencia a nivel nacional, ¿vale? Cubrimos canales como farmacias y, bueno, hay grandes superficies. Y bueno, tenemos un laboratorio propio de IMAXD, un laboratorio de control de calidad donde también se llevan a cabo ensayos microbiológicos. Y luego desde la parte de IMAXD gestionamos todo el tema de ensayos preclínicos y también clínicos pero con colaboradores externos y tenemos la planta de fabricación. Es una oportunidad que lo que intento transmitir siempre que de poder ver lo que es toda la cadena de valor de un producto desde el principio hasta el final, hasta verlo en la farmacia. Y creo que esto es muy, muy interesante para los alumnos y siempre he tenido muy buena experiencia con los alumnos del Master BioEnterprise. La verdad que hemos tenido la suerte nosotros también de dar con alumnos muy preparados. Normalmente los requerimientos para poder acceder son tener conocimiento farmacéuticos, químico y biológico y este año también microbiológicos porque estamos con algunos proyectos que también sería interesante que algún alumno pudiera empezar a entrar también en esta dinámica y luego un poco experiencia en laboratorio, interés en el desarrollo de nuevas fórmulas, en el manejo de las bases científicas, espíritu de iniciativa y sobre todo pasión para este tipo de trabajo. Y entonces las actividades principales son en la I más D de ingredientes con técnicas biotecnológicas innovadoras, la I más D de nuevas formulaciones, controles físico-químicos y microbiológicos y lo que es el control de todo el proceso, de la creación de un producto nuevo. Yo quería preguntarte una cosita, Gabriela, y ya te paso de diapo. Cuando dices conocimiento en lo que es el manejo de bases de datos científicas, te refieres a Thomson, Reuters, Scopus, que sepan buscar en las publicaciones. Ellos siguen teniendo, Antonio, este soporte de gestión documental que antes se la daba Rafa y ahora se la da a otra persona de Biblio que le enseña exactamente cómo relacionar investigadores unos con otros, grupos de investigación, el índice H, todo esto. Entiendo que eso es lo que estés buscando, ¿no? Sí, y realmente siempre, o sea, cuando hemos tenido esta colaboración, los alumnos vienen muy preparados en ese sentido. Claro, claro, qué bien. Sí, sí, vienen muy preparados, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Fenomenal. Pues la verdad es que es interesantísimo porque efectivamente es que ven desde el comienzo hasta el final toda la cadena de producción y eso realmente da muchísimo valor. Y realmente también una cosa que también es interesante y a quien le gusta un poco ese sector entre comillas le enamora es poder ver porque le damos la oportunidad de estar dentro del desarrollo de un nuevo producto, o sea, formularlo, estar en el laboratorio, crear la fórmula, elaborarla y ver todo ese proceso. Entonces, sí es verdad que a quien le gusta, le suele gustar luego mucho. Qué bien, qué bien. Esa experiencia, sí. Muchísimas gracias, Gabriela. Nada, ya está. Lo que quería también seguir explicando era que tenemos ese enfoque sobre la IMAX de ingredientes, es decir, en los últimos años hemos puesto el foco en proyectos para poder nosotros abastecernos de algunos tipos de ingredientes novedosos, ¿vale? Entonces, estamos en constante innovación y en la implantación de nuevos procesos para obtención de activos y compuestos activos interesantes para la aplicación tópica y dermatológica y todos los ensayos relacionados con ese desarrollo. Entonces, si quieres, puedes ir a la siguiente. Lo que hemos establecido son como plataformas tecnológicas, aquí al final de la página veis estas cuatro, Hydro Green, Eco Nature, Nano Insight, Bio Insight, porque las hemos clasificado en base al tipo de ingrediente que podemos obtener con esas tecnologías. Entonces, voy a empezar por la Eco Nature, porque a partir de allí la intención, o sea, lo que es el desarrollo es lo de obtener sustancias activas de origen natural. Luego, con la tecnología Hydro Green, ser capaces de extraer y obtener las moléculas de aplicación a través de diferentes procesos tecnológicos. Luego tenemos la parte de la Nano Insight, que es la vehiculación de todos los activos, normalmente con micro y en algunos casos con nanoencapsulación, con diferentes técnicas. Y luego la parte del Bio Insight, es decir, que son moléculas que están inspiradas también a la naturaleza, pero a través de algunos procesos como las fermentaciones, estamos intentando obtener pues compuestos y moléculas activas en determinadas indicaciones dermatológicas. Y todo esto nos sirve para luego tener aplicación en la fórmula final. Por lo cual, yo la IMAX de Enamifar, quiero que la veáis también como una oportunidad de ligar lo que es la parte de obtención del activo capaz de actuar en la piel con las indicaciones indicadas con el desarrollo de la fórmula. Estos activos van directamente en la fórmula, que luego se puede llevar a la farmacia. Entonces, bueno, la siguiente diapositiva. Gracias, Lourdes. Vale, es esto, un poco llevarlo hasta lo que es el mercado. Y bueno, aquí podéis ver algunas fotos de los productos que ya tenemos puesto en marcha. Ya están en el mercado, realmente se pueden encontrar en diferentes superficies. Y nada, pues simplemente un poco contaros todo esto y que estamos abiertos a que los estudiantes puedan con nosotros aprender y también nosotros aprender de ellos, que siempre es viceversa. La verdad es que Gabriela da gusto contigo, porque yo sé de, creo que fue el año pasado, que tenías un alumno o una alumna, no recuerdo bien si era alumno o alumna, pero recuerdo que tenía un proyecto muy interesante que lo estuvo trabajando y él estaba, ¿cómo se llamaba? Sofía. Sofía ella, entonces. Ella estaba como muy interesada y muy ilusionada y bueno, que fue como un beneficio mutuo para ambos, porque para ambas partes, entonces realmente hiciste ahí un desarrollo y un trabajo muy exhaustivo y con unos resultados que luego le ha servido mucho. Así que muchas gracias por ello. ¿Cuántas plazas sería para esta vez, Gabriela? ¿Una o habría más? Dos. Tenemos posibilidad de dos, sí, realmente es de interés. ¿Y que serían dos para dos desarrollos diferentes o cómo sería? Dos proyectos diferentes, sí. Tenemos, este año tenemos una IMAX de muy activa y sí, tenemos dos plazas. ¿Dónde estáis vendiendo? ¿Dónde podemos encontrar vuestros productos? En farmacias, en la farmacia tenemos una marca, Bimayo. Y bueno, también estamos en grandes superficies. ¿En cualquier farmacia o en algunas específicas? ¿Con Vida Pharma, con Cofares, con quién distribuye? Pues ese dato la verdad es que no lo tengo, pero que sí en Granada están en muchas farmacias. Bueno, claro, si es que tú ya no a la parte de investigación y desarrollo, te estoy preguntando una cosa de marketing. Pero es que me encanta porque al final es algo que se vende y que llega a la realidad. Entonces, es muy bonito. Antonio, a mí me gustaría que tú comentaras un poco tu experiencia con Alfar, porque ha sido buenísima. Lo sé. Entonces, para que se lo cuente también a los alumnos, para que se anime. Sí, bueno, me pasa como a ti. Estoy encantado con Gabriela y con toda la colaboración que llevamos desde hace ya años. Recuerdo muy bien, y casi que de aplicación hoy también, de la primera vez cuando decíamos, esto es una empresa de cosmética que tiene que ver aquí la biología molecular o la bioquímica y todo esto. Y la verdad es que el nombre será de cosmética, pero lo que llevan dentro de esos cosméticos es biología molecular. Mucha biología molecular, desde factores de crecimiento hasta un montón de moléculas que se están utilizando para esos tratamientos de la piel. Bueno, los tratamientos estos, como todo, tienen su mercado y es un mercado que yo entiendo a las empresas. Muchas empresas farmacéuticas se derivan a la cosmética porque no tienen tanto control. Desarrollar un medicamento es una cosa costosísima y desarrollar un producto de esta naturaleza lo es menos. Pero en la parte que corresponde a lo que es la investigación y desarrollo es exactamente igual. Lo que pasa es que no tiene que pasar luego tantos controles preclínico y clínico, etc. Y por esa razón es muy interesante, porque preguntas tan tontas como cómo estabilizar un factor de crecimiento para que cuando se ponga en una crema aquello funcione, pues esto tiene su desafío. Y cosas por el estilo. A mí me sorprendió desde el primer momento y las personas que han estado allí, pues todas encantadas, porque primero es un campo de aplicación de la biología molecular, va para mí bastante claro, y después porque ves eso desde una idea hasta el producto. Y siempre han acogido ideas de la gente, de manera que probablemente muchos de los que están escuchando por lo mejor incluso tienen esa idea y les falta la segunda parte. ¿Cómo lo llevo esto a la práctica? En ese sentido, pues la empresa tiene esas posibilidades que no se encuentran en casi ningún sitio. Las demás empresas hacen tu parte, tu parte de investigación y desarrollo, y ahí queda la historia. El resto no lo ves. Y aquí, pues sí, sí que lo ves. Yo creo que eso es un elemento importante. El equipo humano que hay en la empresa es fantástico, empezando por Gabriela. Y yo diría también que, bueno, que en la práctica se ha demostrado que mucha gente o han estado trabajando con ellos o luego se han ido a otras empresas más conocidas, no sé, de estas que hacen estas cosas de cosmética, pero que, yo qué sé, estamos todos los días viéndolo en la televisión, ¿no? La cosmética está ahora mismo muy de moda en todas partes y este tipo de cosas hace falta. Muchas veces, hablando de estos temas, siempre se me venía a la cabeza la evolución que ha habido en otras materias, ¿no? Cuando a la parasitología le aplicaron la biología molecular, evolucionó hasta el nivel que todos conocéis. Cuando a la cosmética se le aplique a la biología molecular, sube de nivel. Y eso me parece que es un desafío y para los que estáis en esto, quizás sea una oportunidad muy grande. Yo, en fin, me he encantado, como digo, de contar con, no a ver, un año más. Y a los que lo elijan, que sepan que van a estar en magníficas manos. Gracias, Antonio. Mira, si me permitís añadir solo una pequeña cosa también que creo que es interesante. Con relación a lo que ha dicho Antonio, una de las cosas importantes en cosmética, que es diferencial con lo que es farmacéutico, es que te da tiempo a ver el producto en un tiempo más limitado. O sea, lo que lo diferencia sobre todo son los timing. Porque, evidentemente, para un medicamento tenemos timing muchísimo más largos de investigación y de todo. Estamos hablando de 10, 12 años. Mientras que en la cosmética podemos estar hablando de un año. Uno, dos años y ya podemos ver el producto. ¿Qué es lo que ha dicho? No, era solo eso. Pues estupendo. Gabriela, muchísimas gracias por todo y por estar aquí y tener esta oportunidad de nuevo. Y ahora tenemos a Esther, que, bueno, yo había dicho que era en inglés, efectivamente, porque teníamos alumnos internacionales, pero hemos visto que eran casi todos por los nombres españolas y lo estamos haciendo en español. Así que, Esther, como tú prefieras. Muchísimas gracias, Gabriela. A vosotros. Hasta luego. Nos va a presentar Abbott, que es una empresa, bueno, nos la cuenta ella, porque Esther tiene un background estupendo y nos lo va a contar mucho mejor que os lo pueda contar yo. Así que... Gracias, Lourdes. Creo que me escucháis, ¿no? Sí, te oí muy bien. Vale, perfecto. Necesitaría compartir la pantalla y aparte no se puede grabar la parte de Abbott por requisito. Un momentito, un momentito. Dejo de compartir. Vale, perfecto. Pues comparto yo la presentación. Un segundito, un segundito. Un segundito. Gracias. Gracias.